Hace muchos años en Aguascalientes Nació una terrible leyenda Se cuenta que una niña un día acompañó a su padre a trabajar en el aeropuerto Donde arreglaba aviones El padre dejó a la niña en un lugar seguro mientras él iba a reparar una turbina Lamentablemente, la niña por curiosidad fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión Que en cuanto funcionó la turbina Le removió la cabeza a la niña y el cuerpo a su muñeca Los trabajadores solo escucharon un desgarrador grito de la niña Cuando fueron a buscarla Encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca Pero sus otras extremidades nunca fueron encontradas Pasó el tiempo Y ese aeropuerto se convirtió en el Parque Héroes Mexicanos En cuanto comenzó a funcionar Fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir a los visitantes del parque durante las noches Hay testigos que dicen Que cuando está más desolado el parque Es cuando el espíritu de la niña pregunta ¿Quieres jugar conmigo? Muchos salen corriendo sin ver hacia atrás Pero los que se atreven a voltear Aseguran haber visto a una pequeña Cuya ropa está desgarrada Y su cabeza es la de una tétrica muñeca Incluso muchos padres de familia Han visto que sus hijos juegan con alguien Que ellos no pueden ver Sin embargo Los niños se refieren al ser invisible como una niña Los rumores dicen Que la niña aún no puede irse a descansar Ya que su cabeza Y parte de su muñeca Aún siguen en el parque Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar Que la niña aún no puede irse a descansar